¡Prepare for battle! Es que el Dursa aguanta mucho Tiene bastante armadura Y su velocidad de movimiento es muy alta Entonces, él está asumiendo De que va a sacar los mismos ítems que el TB Y va a hacerle frente, ¿no? ¡Qué mierda! ¡Puta la cae! ¡Compré un TP! Hoy voy a mi racha número 19 Si gano esto, son 20 Creo que sí la gano Sus tres scores Sus tres principales scores son melee Y para el Ursa es muy fácil eso Yo creo que este juego Lo recontra ganamos Está muy fácil para el Ursa Solo tengo que hacerme súper resistente Sacar trams y toda esa vaina Contrario es melee Acá no necesito daga, me parece A menos que esté recontra abusando Solo no voy a avanzar mucho Porque el... Pues el Tren Protector siempre aparece por acá Y se empieza a mover por aquí Y en un... En un golpe me pueden gomear Y prefiero no tradear ahorita Déjenlos ver nuestros ojos Ya vi a la Phantom Es Lardar es Offlane No sé con quién va a ir Si no veo a nadie Ah, Grimstroke 4 No, tal árbol abajo No sé quién es el 5 Porque los dos están con bajos ítems Él compró un Sentry Y el árbol también compró un Sentry La vaina no necesito La mejor solución Creo que hubiera sido Que el Slardar suba Y que la Phantom Assassin Vaya contra el TV Gracias Kevin Grimstroke 5 Ya, no tiene caso Cortar arbolitos Y ya se entregué Ese man solo tiene una Clarity No tiene mana Ya está, ya Me costó vida Pero no tiene mana Le queda para una Spell El Dazzle está rescateando El Dazzle está rescateando el Furion Así que le va a aguantar un toque Normal Ya, es lo último Ya no le queda más Ya se le acabó la pila Con esto Y aquí empieza lo chido Para mí Para mí Ah, tiene boca El Dazzle sigue escalteando el Furion No le puedo quitar la Clarito Porque tiene botas Y el Dazzle sigue escalteando el Furion Ah, el Dazzle sigue escalteando el Furion jajaja ya volvió el dazo si quien me llama? Fangs Baird conmigo truco de intruders conmigo truco de intruders es que esta es una línea en la cual yo tengo que unear entonces me he retrasado un poco en ítems pero es porque el dazo le estaba escaukeando el courier puta como 3 minutos y no lo mató porque ni siquiera vino pero normal saqué niveles y phantom está igual que yo no hay mucha diferencia ahora que el dazo le está pues ya no va a farmear la phantom y y y y y las bounties mano se me fue esa phantom debería de morir no, no va a morir no va a morir se le fue el efecto del veneno esta es una cuenta inmortal 700 así que normal les puedo explicar ciertas cosas obviamente no voy a entrar en detalles muy básicos porque no tiene sentido pues esta es una media más alta no puedo andar explicando cosas obvias no tiene poison no tiene poison no tiene poison si tienen preguntas pueden hacer pueden preguntarla con sus estrellas ahorita te van a concentrarme en las hittear todo lanear bien y no descuidarme del minimapa puta esta empezando el pack of loss esta wada me incomoda mucho si la mato si la mato el slow es bastante alto que archa es un desplazador las que no se mueran no sonidos o sea que pasea bien o sea está paseando bastante decente al contra todas las danza no estoy ready ataque El árbol ya vino Dale venenito No seas foco A la causa un venenito No ma era Con Facebook ya voy a jugar Super agro Menos mal se murió El dazo Ay que estoy haciendo Lo siento Misclick Es mi primer juego Así que Esa muerte sea Ya vi la primera El Grimstroke Ok hicieron un swap Slardar Este tiene power No voy a ir contra el Slardar Creo Si normal crees que el TB ya no va a estar en la linea Este don tambien no lo hace Al cuarto golpe Que va a ser Este mal Ya me morí Normal Normal Rotación de como 4 Así que el Ember Tiene Tiene una rotación super free Está super super farmeado el Ember ahorita La vaina es el TB Que ya no va a empezar a presionar lineas El árbol está abajo Dale nomás mano Sin miedo Sin miedo Puta no me van a dejar Vaquear weón Y está viniendo el Kunkka Ese siguiente golpe Que me va a dar el Slardar Me va a bachear Cadena de Spox Normal, normal Está ok, está ok Ellos matan Pero no pushean Está normal Obviamente lo mejor es que yo no muera Pero A veces es inevitable Están haciendo bastantes rotaciones Y ni siquiera Están haciendo bastantes Están haciendo bastantes Están haciendo bastantes Están haciendo bastantes En algún momento El Kunkka Coorts están súper farmeados ahorita para el tiempo en el que estamos. Por eso es que yo no me preocupo. ¡A la mierda! ¡Bien! Estoy pensando si Vashar o Vladimir Oh oh Cúrame por favor No 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 We are here Go mid I bought a Nazar Go go go, go more? Go go! Osea, creo que ustedes se desesperan mucho a la hora de jugar Porque no saben que es lo que va a pasar después Me parece que por eso están comentando así como que por eso no juega HC Ni siquiera saben que soy offlaner Ni siquiera toman en cuenta que tengo un TB que no va a aparecer mucho en peleas Entonces que yo provoque estas peleas están bien El héroe de desbalance es el héroe Igual el héroe de desbalance es el héroe El héroe de desbalance es el héroe He's back, go roche o algo Hecho, voy a roche Just farm, farm, farm I'm under attack Gracias por las subs Muy dulce. ¿Verdad? Sí. Me gusta. Estas estructuras de la fuerza del enemigo pueden llamarme. Sí. El enemigo medio de la fuerza ha caído. Ataca. que raro que la falta esté tan under level y con tan bajos ítems i ame a trazar el centro profe se nota que tiene hambre tome para su cuate gracias ya no como cuates pero gracias ese arbolito lo quiero matar ay mierda puta me voy a morir weon ya me morí para matarme a mí me tienen que lanzar todo y eso que no están contando al dazo los putas fuerzas barco ulti de árbol ulti de grimstroke que la red está muy mal parada los gastan tantos poderes que los demás vienen golpean y los matan esa vaina también es otra forma de ganar peleas pero putas como es un poco es de hecho es muy difícil de explicar porque tienes que jugar con el posicionamiento de tus aliados qué poderes tienen qué ítems tienen varias huevas tienes que conocer muy bien a tu héroe porque tienes que saber qué tanto puedes aguantar y qué spells puedes llegar a manejar no porque si yo entro una cadena de stones con silence es imposible que yo vaya a reaccionar pero si tengo al dazzle detrás si voy a poder porque dazzle danza grave son 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 muchos 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 factores para lograr esa clase como que de jugadas que tú puedes decir tranquilamente puta que suertudo según que su equipo esté ahí pero por eso pues no 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 todos pueden ver lo mismo en todas las situaciones esta vaina es práctica ya fue ya tengo tiempo para llegar ahí si llego voy tanteando qué carajos van gastando ya no puedo estar ahí hueón no tengo ulti man lo siento alamos esta pelea pueden ganarle sin mí puedo ganar esta bounty puedo ganar este haze pero luego poder entrar por detrás creo que se le llama a tiempo de entrada huevada pero por qué corta árboles a cada rato es para las sombras cada arbolito da una ligera sombra y yo no quiero eso es costumbre para mí es algo normal cortar árboles pero saber pues qué árbol cortar ese kill es muy fácil porque una vez le cae el veneno ya está lenteado si él pisa la maiden congela y si no pisa rápido yo lo puedo bachear o sea se murió mi dota no mi el paquete los puta me está afectando mucho está está bien hasta el culo idea normal 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 no 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 Cuando estoy yendo de la base a otro lado Tengo como tiempo para responderles O leer algunas de sus preguntas Pero más que preguntas veo como que inquietudes Diciendo o juzgando De mala manera Pues yo intento explicarles Para que puedan entender un poco mejor Por ejemplo uno dice ¿Qué se siente que le ganan unos inmortales 800? Y no saber aceptarlo Y solo poner excusas Esa vaina por ejemplo Es no saber absolutamente nada del juego Con solamente decir eso Yo sé que su medalla Ni cagando pasa Los 2000 o 1000 de ranked Porque Gracias a tus clases aprendí a jugar con Axie De nada Rubén Gracias a ti Cuando tú juegas ajedrez Yo no juego ajedrez Pero sé cómo funciona Tú siempre tienes que Supongo que tienes que predecir Lo que va a hacer el otro ¿No? Y tener un plan A Un plan B Un plan C Y estar siempre jugadas por delante Si él realiza una acción Yo voy a realizar otra Si él reacciona de otra manera Yo ya sé qué hacer El problema es cuando Cuando él hace algo Lo cual tú no estás muy acostumbrado A que haga normalmente Y como que te saca de cuadro Pero igual Sigues aprendiendo Phantom sacó su BF Y nada más El TV sacó Manta Y el Ember Fue contra Unió a todos Hola que tal amiguitos Gracias por seguirme hasta el final Si deseas aprender más sobre Dota 2 De cómo dominar tu línea Y cómo liderar a tu equipo Entre otras guías básicas Y avanzadas Estoy seguro que estos videos Te serán importantes Para subir tu medalla Si deseas ver más clases Puedes darle click A los videos Si te gustó el video Puedes darle like Suscribirte Compartirlos con tus amigos Para que dejen de filiar Y no olvides activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y recuerda motivarte Y ser constante